Mami solo dije si, pa' que entremos en la intimidad Y cubramos la necesidad de saciarme con tu cuerpo entero Ay vente pa'ca, pa' que entremos en la intimidad Se desnude y algo ella me dice Ella quiere una noche más, que la ponga aquí, que la toque así Una noche más, que le guste el sex, que le gusta así Una noche más, que la ponga aquí, que la toque así Una noche más, que le guste el sex, que se adicta a mí Una noche más Sexy bonita, esa es la bandida Esa es mi nene, esa es la elegida Yo, hace un mes que la conozco Ella se emociona cada vez que yo la toco Dice que le gusta que la jale por el pelo Que le vea al oído y le diga te quiero A ella no le basta una noche completa Le gusta que la pillen hasta llegar a la meta Una noche más, que la ponga aquí, que la toque así Una noche más, que le guste el sex, que le gusta así Una noche más, que la ponga aquí, que la toque así Una noche más, que le guste el sex, que se adicta a mí Una noche más, que se suelta, aunque si no la conoce Le gusta que la vean, también que la goce Esta noche a mí me espera y yo no puedo faltar Esa nena es una bomba, eso es algo especial A la hora de perrear, ella sabe sabotear Le gusta que la toquen por atrás y por delante Le gusta que la azoten para ella es interesante Parece que el perreo lo toma muy excitante Dice, una y otra vez es lo que quieren mujeres Una y otra vez es lo que yo les voy a dar Mami, solo dije sí, pa' que entremos en la intimidad Y cubramos la necesidad de saciarme con tu cuerpo entero Ay, vente pa' acá, pa' que entremos en la intimidad Se desnude algo, ella me dice Una noche más, que la ponga aquí, que la toque así Una noche más, que le guste el sex, que le gusta así Una noche más, que la ponga aquí, que la toque así Una noche más, que le guste el sex, que se adicta a mí Esto es solo para ti Ajá, ajá Chino récord en la casa Ay, ay Una noche más Love Esto es lo que hay Una y otra vez mami GENIUS La Una noche más Gracias.